bienvenidos a un nuevo vídeo chiquete los anteriores si aún no lo has hecho en este vamos a pasar por todos los nuevos escaneables y de hecho los últimos escaneables que se pueden conseguir en el click on y en la misión presagio y por cierto esta es la tercera versión de presagio probablemente siga variando y como os he dicho en anteriores vídeos pinta muy interesante lo que puede ocurrir en las próximas esta vez por lo que ha ocurrido pues bueno podemos obtener el tercer nuevo cofre estos nuevos escaneables la carcasa exótica ahora os explico todo eso y esperamos que las próximas también ocurran cosillas vale aún no hemos llegado a la sala de la corona así que veremos cuando lo logremos margen de eso también hay un nuevo tráiler vale os voy a dejar súper rápido con él no es que haya nada muy muy nuevo vemos algunos shorts de nuevo asalto pero bueno siempre está guay ver nuevos trailers así que os dejo con él y luego pasamos con las noticias pegi 16 con los con los no en la no 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 Gracias por ver el video. 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 Probablemente muchos os preguntáis por qué no podéis obtenerlos o igual tenéis algún tipo de problema y es que para que os... bueno para que quedéis libres de dudas básicamente hay que completar presagio una vez cada semana antes de abrir el cofre. Quiero decir, si llega este martes, es decir, si pasa una nueva semana tienes que completarla esa semana para volver a cerrar una segunda vez y que ahí te permita abrir el cofre. Y eso cada vez que abres un cofre, ¿vale? Por lo que hemos comprobado. O sea, para abrir el primer cofre habría que hacerlo dos veces la misma semana, para abrir el segundo cofre dos veces la misma semana, para este también hay que hacerlo dos veces y probablemente para los próximos también. Ya subí la localización de todos, pero bueno, ya estáis viendo de fondo el de esta semana, ¿vale? Para que no haya pérdida. Al margen de eso, ahora os voy a dejar con los escaneables y también, por cierto, he incluido todo el resto de escaneables si es que aún no los habíais cogido. Vale, os he subido las guías de los otros escaneables en otros vídeos, ¿vale? Pero aquí las tenéis todas en caso de que os hayáis saltado alguna, ¿vale? Alguno de los escaneables. Así tenéis el triunfo, tenéis la carcasa exótica y podéis conseguirlo todo. Al menos todo lo que se puede conseguir por ahora, ¿vale? Al margen de eso, nada más, ¿vale? O sea, os he subido ya otros dos vídeos, así que con eso ya deberíais tener bastante. Luego, más vídeos mañana, pero por ahora os voy a dejar con el resto de escaneables y localizaciones, ¿vale? Espero que os guste el vídeo, que os sea la ayuda y no sé qué más os iba a decir, pero sabes qué, ya para el próximo vídeo, ¿vale? Bendiciones, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. El emperador se ha ido, nadie sabe a dónde. Esperaremos su regreso. Lo tuyo, no te adiviaré. No, es una trampa. Está escondido en alguna parte. No puede haber desaparecido. Estamos en comunión, a la deriva entre mundos. Controla las cubiertas inferiores. Arrastra la llama. La muerte susurra en las paredes. No hay marcha atrás. Amsot dice... El emperador indica que vamos tras un espejismo. La oscuridad no es más que un abismo de pensamientos informes. Una maraña de caos en descomposición. Calus busca la entidad que habla a través de la oscuridad. ¿La oscuridad es una fuerza primordial? ¿Como... la luz? ¡Qué simpleza! ¿Se puede usar contra Shibu Arath? ¿Puede caer en la emboscada de un depredador? ¿Como Umun o Eramis? No lo creo. Las herramientas se pueden romper. Ver, se puede reprimir la fuerza y desarmar a sus portadores. No tienes coraje. ¿Te has olvidado del miedo a la muerte? Aquí fue donde murieron. Reconocemos su sacrificio. Honraremos sus nombres. ¿Por qué se les envió? Acceder al servidor central de Glycon requería una conexión directa. No debería haber venido. Así es. No debería haber venido. No debería haber venido. Si ope la espera. No debería haber venido. El controlador central de Glycon. Gracias por ver el video. 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 Gracias.